¡Hola a todos! Soy Nadia G.S. y bienvenidos a Let's Play Tokimeki Memorial Green Size. Como les dije, ya Kazuki Kate está en el estado Tokimeki, Himuro-sensei también está en el estado Tokimeki y Kate nos ha invitado a una cita. Esto nos puede... puede ser que acabe de dos maneras. Que no pase nada, que Kate y la heroína tengan una cita normal. O que al final aparezca Himuro-sensei interrumpiendo la cita y se active el front mode para Himuro-sensei. O sea, sea lo que pase en este momento, puede que sea importante, así que seamos precavidos. Ay, qué bonita. No tengo más accesorios. Ok, vámonos. Lo siento, llegué tarde. ¿Has estado esperando? No, no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En realidad, además no me importa esperar por ti. Entonces, vamos. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a caminar en el... Bridgeport? En el camino de la... del puente. Ah, vamos a caminar entonces. Ah, sí, bonito clima. Vamos, vamos. Este lugar es como una calle extranjera. De alguna manera me dan deseos de hacer un viaje. Entonces, vamos. Ay, aquí no sé qué responder. No me acuerdo. ¿Qué debo de decirle? Ay, Dios mío. ¿Me pude equivocar? Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar a lugares desconocidos. Ok. Me parece una respuesta estúpida, pero vamos a ver. Ay, le gustó. Tú siempre vienes con alguna cosa interesante. Voy contigo. Ay, sí, le gustó. ¿Qué pasó? ¿Algo está ahí? ¿Hay algo atorado ahí? No. Para mí. Es por tu culpa. Te voy contigo. Gracias. 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 Gracias a ti tuve un gran momento el día de hoy. Te invitaré en otra ocasión. ¿Tienes tiempo? ¿Aún tienes tiempo? Sí, seguro. Entonces vamos a que vamos a permanecer juntos un poquito más Vamos a agarrarle la mano Debería tratar de sostener su mano Sostener las manos, claro Parece que él está bien con que nos tomamos en las manos Muy lindo Ya es tierno conmigo Con el principio Mejor no Detente Ok ¿Qué? Ok Sobre hobbies Tienes algunos hobbies Si estas no De la tarde Más como Te gusta olvidar Algo Oh bueno Te gusta algo Olvidarte de ti mismo Y estar entusiasmado por Jigsaw puzzle Rompecabezas de gatos Eso suena como a tú ¿Son divertidos? ¿De acuerdo? Eso creo Me ayudan a despejar mi mente Y eso es lindo No, 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 no Se activó el premó Eh, bueno Deberíamos dejar de sostener las manos Gracias por encaminarme a casa Ah, ya no Creo que necesito pasar un poquito más de tiempo Y debemos seguir siendo prudentes con los demás personajes De acuerdo Entonces debemos subir más fitness y todo lo demás Ah, ya está arts, inteligencia social Ya casi está Pero falta charm Como de costumbre Estúpido charm Bueno, ¿qué es fuerte esta semana? Entonces Me parece que hay que subir Ya sea este o este A ver ¡Sensei nos invita! Hana, aquí estás Ah, Sensei ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Estás libre este domingo? Sí, estoy libre Te daré una lección especial sobre billar Nos veremos en la estación a las 10 de la mañana Ok, iré Muy bien, entonces el próximo domingo No llegues tarde De acuerdo Sensei se escuchó algo nervioso Ah, tenemos un día libre Ay, se acerca San Valentín No es cierto Lo había olvidado Vamos a deshacernos de las bombas Antes de que pase algo malo Sí, Morimura Te voy a plantar el 29 ¿Te parece bien? Ya sé, soy cruel Este, vamos a esquiar Sí, de acuerdo Ya Nos quitamos a Morimura Sakuya un poquito Ah, otro día ha pasado Ah, ¿no es casi San Valentín? ¿Qué debería hacer? Comprar chocolate Tengo que ir a la tienda por chocolate Bienvenida Bueno, ¿qué debería comprar? Deluxe chocolate Bueno, llevo un chocolate De este Deluxe chocolate Uno obligatorio Porque se lo vamos a dar a Sakuya Este Ya voy Ah, ah, Sensei Bueno, mi mamá no está en casa ahora Así que Calmate No estoy aquí En una reunión de padre y maestro De acuerdo Te traje un regalo El día de hoy es su cumpleaños Ah, sí Pero no tenía que venir aquí, Sensei Es un Es un Es un Es un importante evento Para un ser humano El nacer y crecer Sano en este mundo Ah ¿Será que usted Va a todas las casas De sus estudiantes Durante su cumpleaños? No es eso No es eso Ah, yo Ah Eso es todo por lo que vine el día de hoy Me voy ahora Ok Ah Gracias ¿Qué es su regalo? Es un Portalápices de duranio Wow Se ve simple Pero es muy genial Esto es Esto es algo que probablemente Sensei le guste La atesoraré Son las 5 de la mañana Y siento como si Olvidara algo Cierto El chocolate Hecho a mano de San Valentín Hacer el chocolate De San Valentín Voy a hacer el chocolate A mano Ok Ok Vamos a hacerlo Ok Vamos a hacerlo Regresamos después de unos pequeños problemas técnicos Esto es Laf Y este Right Entonces Vamos a empezar a hacer el chocolate de San Valentín Para Sensei Vamos a hacérselo a Sensei Ok Este es Laf Uy Me equivoqué Ok Right ¿Cómo que wrong way? Ok Ay Me equivoqué dos veces Por andar confundiendo de lados El plan de apólicano Ahora sí Laf Right Derecha Desde afuera Derecha Hacia afuera Izquierda Hacia afuera Vamos a la mitad De izquierda Hacia adentro Derecha Hacia adentro Derecha Hacia afuera Fíjense bien Fíjense bien Cómo está el remolino Que pide Sukushi Hacia adentro Derecha Hacia adentro Casi terminamos De izquierda Hacia afuera Derecha Hacia adentro Último Último Es Izquierda Hacia afuera Y va a salir Perfecto Van a ver Perfecto Me equivoqué dos veces Al principio Pero ya dejé Muy bien Muy bien Voy a dar Este chocolate Hermana ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? Hey Sukushi Entonces vas a llegar tarde Este año También Después de todo San Valentín Ah Es cierto ¿De verdad es tan tarde? Entonces Entonces me voy a caer A la escuela primero Adiós Ay Debo darme el prisa Y irme a la escuela Ok ¿De quién le debería dar El chocolate obligatorio? Bueno Vamos a dárselo a Suzuka Que es el más bajito A ver si no Me lo revienta en la cara Bueno Voy a darle El chocolate obligatorio A Suzuka-kun ¿A Suzuka-kun? ¿Hm? ¿Qué pasa? Hanna ¿Qué pasó Hanna? Ah Aquí hay un chocolate Para ti Oh Vaza-vaza Vale No Te lo agradezco Te lo agradezco Ah ¿Tuviste problemas En darme esto? Gracias Bueno Parece que le gustó Bueno Aquí le voy a dar El chocolate Especial Vamos a dárselo A Hazuki Porque el próximo año Se lo vamos a dar A Hazuki Bueno Le voy a dar El chocolate A Hazuki Yukiko ¿Qué pasa? Yukiko ¿Qué pasa? Ah Aquí tienes un chocolate De San Valentín ¿Para mí? Sí Escogí algo Que a Kei Le podría gustar Se ve caro Te estás forzando ¿Verdad? Un poquito Pero es delicioso ¿No te parece? Ah Esto Lo voy a abrir Deberías comer Dura mitad Me alegra que le haya gustado Hice lo mejor Hice lo mejor Para hacer el chocolate Hecho a mano ¿A quién se lo daré? Himuro Por supuesto Mi chocolate casero Se lo daré A Sensei ¡Sensei! Hana Hana ¿Tienes algún asunto conmigo? ¿Dónde está pazar rejito? Sí Aquí está el chocolate De San Valentí Para usted ¿Qué mente tú eres? ¿Sabes la regla De poner en la caja De profesores Los chocolates En la sala de profesores ¿Verdad? Muy bien Déjame verlo primero Ok De verdad Me parece muy espléndido Debiste poner mucho esfuerzo En él Es porque quería Que usted lo probara Sensei Lo tomaré en esta ocasión No le digas A los otros estudiantes Sobre esto ¡Sí! Es aceptar chocolate Ah Mi hara-kun Ah Mi hara-kun ¿Qué está mal con él? Ah Bueno Sí Todos dos sabemos ¡Oh! Cita con Sensei A ver La última cita Fue con esto Entonces Está bien ¿A dónde debíamos ir? A Station Square Creo Sí Aquí es Nadie está aquí Será mejor que espere Se hace tarde ¿Y si es en un lugar equivocado? ¿Debería irme? Esperar aquí Creo que recuerdo Que me dijo aquí ¿Estás? ¿Llegaste temprano, Hana? No podía hacerlo esperar, Sensei Muy bien Buena actitud, sin duda ¿No nos vamos a ir todavía? Espera Espera Faltan 10 minutos para la hora marcada Ok Entonces, vamos Entonces, vamos ¿Puedo hacer algo para mí? ¿Puedo hacer algo para mí? ¿Qué? ¿Puedo hacer algo para mí? Vamos a ir Vamos a adentrar ¿Qué tal? Jijijiji Tortura pasa Sensei Nos hacen falta los puntos de amor El billiard es increíble Muy bien. Abre tu libreta. Vamos a empezar con las propiedades fundamentales de los objetos. Oh, todavía necesito algo de tiempo para acostumbrarme a esto. Oh, somos malos. Nos aprovechamos. Ahora sí que lo tenemos en nuestras garras. Gracias por invitarme el día de hoy. Fue divertido. Siento lo mismo. Quizás creeré otra oportunidad la próxima vez. Ok, creo que la cita de hoy fue bastante bien. Hanna, te llevaré a tu casa. Aceptaré su generosa oferta. Entonces ven. Sensei, ¿puedo hacerle una pregunta? Depende de lo que quieras preguntar. ¿Deportes favoritos? Sensei, ¿qué clase de deportes me gustan? En mi caso, la pregunta no debería ser si me gustan los deportes o no. En general, la gente que disfruta los deportes tienen ciertas habilidades físicas que les ayudan en ciertos puntos. Por el otro lado, para algunas personas es difícil obtener esas habilidades y disfrutarlas. Considerando mis habilidades físicas y esos factores generales, ¿usted es malo con los deportes? Podrías decirlo así. Oh, es malo para los deportes, Sensei. Que mal, mal. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. No hay problema. Tu caso queda cerca de la mía. ¿Hm? Seguiremos a la próxima vez que se vuelvan a ser un día muy divertido. ¿Qué pasa? Seguiremos tocando hasta que sigan subiendo los puntos de amor. Seguiremos tocando, Sensei, para que suba los puntos de amor. Bueno, nos vemos en el próximo let's play. Sí, seguimos con Himoros en cena en juego. No hay ningún problema. Todavía estamos a tiempo. Estamos en el segundo año. Creo que es en el tercero cuando se activa el friend mode. Seamos pacientes. Y nos vemos en el próximo video. Chao.